¡Suscríbete al canal! Imagino que tienes más barca. Pienso en nuestra pequeña. Le he dado a uno. Creo que le he dado a uno. Todo irá bien. Tú solo tendrás que esperarme. Estoy hecho un lío, Ruth. ¿Cómo se os ocurre hacer una cosa así? ¿Y qué tienes pensado hacer? Esperaría que vuelva. Luego aparecerán todos los noticieros. Pensé que sería mejor que se enterara a través de la vida. ¿Enterarme de qué? Sabes que me he escapado y espero que sepas que vuelvo por ti. Como siempre he dicho. Me basto yo sola para poner un final a todo esto. Lo único que tendría que hacer es decir la verdad. A pesar de todo, cuando te veo con tu hija, lo que veo es bondad. Tal vez os estoy engañando. Aquí hay quienes están arrepentidos, pero yo no me arrepiento. He viajado desde muy lejos y ahora estoy cerca. Estoy tan cerca de ti que casi puedo acariciarte la mejilla. Si te llevas a las chicas, te las verás conmigo. Andaba pensando que lo mismo le apetecería salir del pueblo hasta que todo esto acabe. Hasta que lo coja. ¿Lo ha visto? Claro que no. Lo podemos hacer. Si corremos, lo conseguiremos. Todos los días me despierto pensando que te veré. Y ese día vendrá. Y no sé qué hago es algún lugar. Algún lugar lejano.